La verdad es un sueño como muy muy difícil, no en nada es imposible, pero es muy muy complicado. Yo creo que soñando por una medalla que ya es difícil, alcanza después si estás ahí en semifinales vas por todo. Pero si el hecho de conocernos, de haber jugado tantos años juntos, de que el cuerpo tenga que nos conozca también, es una ventaja con respecto a otros equipos, pero hoy por hoy, claro, hoy por hoy está pasando seguido, está pasando con España, que viene teniendo grandes éxitos en los últimos años, Francia está logrando de a poquito algo similar, porque son muchos chicos que jugaron juntos de jóvenes, así que no, no, por ahí hace 8 años, 6 éramos los únicos, ahora ahí se está viendo un poquito más. Yo sé que hay grandes posibilidades de que no juegue más y seguro que no voy a jugar un Juego Olímpico de nuevo, voy a tener 39, así que por eso mismo sé que voy a disfrutarlo mucho y hasta va a ser un poquito emotivo por momentos, sabiendo que existe la chance de que no se vuelva a repetir. Hoy en día está muy parejo todo, cualquiera puede ganar un partido en el basque, de hoy en día en el basque moderno hoy en día, y también se pueden perder, nosotros podemos perder contra cualquiera, estamos bien, tenemos buenos jugadores, pero les podemos ganar a cualquiera, pero también cualquiera nos puede ganar cualquier día, y no sería una gran sorpresa que nos gane un equipo, con lo cual hay que estar preparados para ganarle a todos el primer día. Y el grupo todavía ni siquiera sabemos cómo es, porque todavía hay dos equipos que vienen del grupo clasificatorio, sabemos que está Estados Unidos, sabemos que está Francia, sabemos que está Túnez, y faltan dos equipos más, vamos a ver qué equipos son, el equipo es bastante duro, porque Francia está muy bien, porque Estados Unidos está muy bien, y porque nosotros estamos muy bien también, pero faltan dos equipos que no sabemos bien cuáles van a ser, ahora vamos a ver del Prolímpico de Venezuela, vamos a ver quiénes clasifican. Reencuentro lindo, como siempre, porque es encontrarse con los chicos, caras que uno ve, somos casi una familia, creo que uno de los momentos más lindos es el primer día de la concentración, este año fue un poco raro, porque a mí me faltaba mi hermano mayor, que es Fabri, que ya lo extraño un montón de no tener la habitación, pero también fue extraño porque no estábamos todos, éramos ocho, una parte del grupo estaba jugando su americano y demás, y bueno, ahora recién ahí empezamos a entrenar todos juntos, cuando digo que empezamos a entrenar, yo estoy mirando afuera, entrenando y corriendo, haciendo mis cosas, pero somos un equipo y realmente creo que lo bueno es que como equipo somos amigos, sabemos qué buscamos y bueno, no importa el tiempo que estemos juntos, sino que después cuando vamos y producimos y tiramos todos por el mismo lado, siempre sirve. La verdad que sería un sueño estar en un Juego Olímpico, creo que es lo máximo de un deportista estar ahí, así que sería eso, un sueño y bueno, al lado de semejantes animales, bestias del deporte, que aún no los tiene como ídolos, estar compartiendo una cancha también.